Yo tengo una de esas guitarras bebé No, a ver, va a creer que le estoy diciendo bebé a ella y no De esas guitarras Chiquitas Es un ugelele, si yo se, yo se No, no es el de verdad No, no es el de verdad Que te la pases muy bien en tus vacaciones Dígame que no es el de verdad Es, es, es En serio, esperen Si es el No mames No mames Toca Oh my god Toca algo, por favor Por favor No mames, voy a ayudar A ver, yo diría que No mames los cincuenta Siete meses te diversiona por más Perdón, estoy muy nerviosa Hola Juan Cara sonriente Espera, espera, espera Estamos escuchando Con mucho amor Ok Pero estoy segura que Volveré Nunca he entendido esto No sé No sé que me espera Ni a donde quisiera ir Pero juntas Estaré Y pensaré Diariamente En cada momento Que Recordaré Que Era feliz No 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 Suerte en tus vacaciones Juan Guarnizo Juan Guarnizo Juan Guarnizo Juan Guarnizo Lo dijo mejor que el Rubius No entiendo a este hombre ¿Qué está haciendo? Tengo mucho miedo en este momento Este hombre se ve que tiene Más actitud imposible ¿A poco los increíbles en Argentina No son piolas? No ¿Tienes tres monitores? No, tengo cuatro monitores ¡Ay cabrón! Y uno aquí pelándose la verga Con todo Voy a sacar el subreddit Mod de subreddit ahí vienen Dibujo robado, meme ofensivo, fotopene Meme robado con diez marcas De agua Pua, 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 pua Original Versión Original versus ¿Qué? A ver ¿Esta mierda tiene 1.6 millones de visitas? ¿Esta mierda tiene 1.6 millones de visitas? ¿Qué comentan? Doctor, te quedan 25 segundos de vida ¿Yo? Top raperos a los que eminen les tiene miedo Nadie, el pibe que hace gunas de beatbox ¿Pero por qué tiene tantas visitas? No me jodas La mejor mini posible para este video Está bueno Pero creo que la miniatura original jaló bastante bien Chiste de Star Wars Ofrezco un honorable y afectuoso saludo a los integrantes de esta comunidad en este nuevo día Buenas No Este sonido te dejara sordo, bajara el volumen Cool Life Game Te ha hosteado con 999 Estos vatos Momentos más abs del anime Cállate a la verga Es la una puta de la mañana Pinche morro Cuando murió Guillermo Al despertarte por la mañana Grita gol por toda la casa Y expresa tu alegría Contigo No, no Cuenta bien Te levantaste gritando Ah, bueno, sí Me levanté Gritando Por un calambre Que me levanté con un calambre En una pierna Sí, sí Alguien, no te preocupes A los 12 años te pegas el estirón Yo a los 17 años Verga, mi vida Ja, 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 ja A ver Doña Florinda agregó a Don Ramón al grupo Buenas tardes, vecindad Págueme la renta Don Ramón salió del grupo ¿Qué verga les pasa? Veta, qué chingado ¿Alguien comentó esta mierda? No, 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 no Por favor Pa' abajo Pa' abajo, hijo de puta No puede ser cierto No puede ser cierto Quapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal!